Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo. Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. Amigos, quiero comenzar el programa de hoy pidiendo disculpas. No, no se pongan cómodos porque no son muchas. La primera, pido disculpas a mi vecino. Ayer sin darme cuenta, pasé el carro en retroceso y aplasté unas flores que él había sembrado la semana pasada. Lo siento tanto. Ok, la segunda, pido disculpas al elenco y productores de Game of Thrones por no haberme interesado ni un poquitico así en la serie. A pesar del Product Placement de Starbucks con lo mucho que a mí me gusta el café. Lo siento. Y la tercera, pido disculpas a todos. Pido disculpas al planeta, pido disculpas al universo. En realidad, pido disculpas a cualquier forma de vida que pueda estarme viendo y escuchándome o percibiéndome en alguna manera. En este instante, pido disculpas por no haber comentado en el programa de anoche el nacimiento del bebé de los príncipes Enrique y Megan. Lo siento, lo siento tanto. Miren, no sé en qué estaba pensando. Me perdonan. Gracias, muchísimas gracias por su comprensión. Ahora que estamos en esto, felicidades, príncipes. ¡Yay! Miren, suena extraño decirlo. Felicidades, príncipes. La última vez que dije esta frase me refería a la reconciliación entre Roberto Mesutti y Omar Enrique. ¡Qué alegría por ellos! Ahora viven juntos en una playa nudista al sur de Francia. Los duques de sus ex, como también se les conoce a Harry y Megan, no han revelado el nombre que le van a poner a su primer hijo. El mundo entero está encantado especulando sobre posibles nombres para el muchachito. De hecho, corre fuerte la versión de que la verdadera razón de la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller ruso fue alcanzar un acuerdo sobre una propuesta conjunta de nombre para el niño. La sugerencia fue Donald Mir. Yo hice mi tarea y preparé también para hoy una lista con nombres para el bebé de Harry y Megan. El primero, Harry Stobulo. El segundo, Megan Das, para un bebé dulce como la vainilla o frío como un helado. El tercero, Harry Yankee, con un toque reguetonero pues. El cuarto, Megan C, en caso de que el niñito salga flojo. Y el quinto, aprovechando esta insaciable pasión que hay por la publicidad subliminal de la empresa, John Starbucks I. Con un nombre como ese yo no creo que sea fácil acostarlo a dormir en las noches, pero bien. La noticia del nacimiento del bebé de Harry y Megan le dio la vuelta al mundo. De hecho, en Venezuela, el ministro de propaganda de la dictadura de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, presentó pruebas de cómo se realizó el parto. Ahí vemos a Jorge sosteniendo una hoja repleta de letras junto a dos fotos de dos personas. Tarek William Saab anunció que ya hay 125 detenidos por el nacimiento del primogénito de Enrique y Megan. Cambiando de tema, el pase es para venezolana de televisión. El vocero del Partido Socialista de Venezuela, Boris Castellanos, nos comenta sobre una cosa que se inventó maduro y pagan a tiempo. El llamado a una jornada nacional de reflexión para la rectificación y la toma de acciones concretas a fin de mejorar la gestión de gobierno. Una jornada nacional de proyección de la simulación y la intención de transición de la versión. Miren, lo siento, me perdí. El llamado a una jornada nacional de reflexión para la rectificación y la toma de acciones concretas a fin de mejorar la gestión de gobierno. Acciones concretas a fin de mejorar la gestión de gobierno. Lo que por su sigla se lee, paja. La dictadura de Nicolás está tan abollada que no le queda más remedio que confesar que jamás ha tomado acciones concretas. Pero esta vez sí, porque ahora la mesa está servida para la descomunal. Lanzamiento este del motor para la gran misión de acciones concretas, cuyo único propósito es concretar lo que nunca antes fue concretado. Toca el turno a la autonombrada alcaldesa impuesta a la ciudad de Caracas y mujer que responde así cuando le preguntan cuánto pagó por ese corte de cabello, Erika Farías, que nos explica en qué consiste el show de la jornada nacional de proyección de la simulación de la intención. Ok, me perdió otra vez. El llamado a una jornada nacional de reflexión para la rectificación y la toma de acciones concretas a fin de mejorar la gestión de gobierno. Eso, ok. Discúlpeme, pero el concepto es tan honesto que cuesta cuando se trata de estos sujetos. A ver, Erika, cuéntanos qué están haciendo. Dando un debate profundo, crítico y autocrítico con relación a las prioridades que tiene nuestro país. Las prioridades que tiene nuestro país. Se refiere a otro concierto de esos que montan ellos en el municipio de Libertador gastando un realero en dólares. O tal vez se refiere al cambio del himno de la ciudad de Caracas por algo más representativo como Chávez, eres lo más. Letra y música del propio Hugo Chávez. Bien, cuentan que el responsable supremo la cantaba cuando tenía problemas para ir para el baño. Retomando la muela de Erika Farías, así son los debates críticos y autocríticos entre el cogollo pesubista. Escuchen. Deberíamos reconsiderar la inversión del presupuesto nacional. Le preguntaste a Raúl. No. ¿Qué está pasando aquí? Se me van todos para la bóveda, va a concentrar de Venezuela. Necesitamos ayuda para sacar los lingotes. Sí, señor. De inmediato, señor. Vamos saliendo para allá, señor. ¿Qué huele tan feo? Fui yo, señor. Perdón, señor. Se me escapó, señor. Ok, Erika, cuéntanos qué más están debatiendo. Y en lo económico, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con incentivar la producción nacional, nacional. Cuando digo nacional, nacional es con insumos y semillas y partes y autopartes nacionales. Eso que los enchufados que manejan el guiso de la importación llaman zape gato ñaragato. ¿Saben cuántos años le tomó el gobierno de Chávez y Maduro destruir al aparato productivo venezolano para que de pronto, así por así, venga esta señora Farías a asomar la posibilidad de invertir en el campo, apostar por la industria, apoyar el emprendimiento hecho en Venezuela? No tiene corazón. Imaginen a nuestros bolichicos perdiendo esa teta. Imaginen a esos pobres muchachos ricos obligados a vender sus palacios en Europa. Para mudarse a apartamentos de 800 metros cuadrados, ahí todos arrejuntados con otros millonarios. ¡Asco! Muy bien, listos para otra loquetera, les advierto que esta es de nivel épico. Muy bien, pónganse el casco, la rodillera, el cinturón de seguridad, porque el carro va a dar muchas vueltas. Adelante, especialista en marketing político digital. Hay 3.600 noticias falsas ahí en Venezuela. Bastante alta. En todo el mundo genera noticias. Nosotros estuvimos haciendo un estudio con unos compañeros brasileros, donde empezamos a investigar y empezamos a nosotros a googlear y cambiamos los IP. Este muchacho habla de noticias falsas desde la pantalla de BTV, el canal de la dictadura venezolana, cuya programación está balanceada de la siguiente forma. 100% de contenido madurista, 0% de contenido opositor. Las noticias falsas, la manipulación de la información, son a BTV lo que cualquier cosa que se coma es a Nicolás Maduro. Lo uno no existe sin lo otro. Una palabra más del experto en marketing político digital y seguimos. El mismo formato que le hicieron a Siria, que le hicieron a Libia, que le hicieron a Yugoslavia, ese mismo formato lo están aplicando aquí en Venezuela. No, camarada. El formato que le aplicaron a Venezuela es el mismo que Fidel aplicó en Cuba y Nicaragua y que muchos temen quiere aplicar ahora en México Manuel López Obrador. He aquí un breve listado de noticias falsas emitidas por la dictadura de Nicolás Maduro. Iguana tumba el sistema eléctrico nacional. Otra. Chávez vive. Chávez se murió hace tiempo. Otra. Iris Varela no tiene nada que ver con la desaparición de Hansel y Gretel. Eso no es lo que dicen por ahí. Cuentan que se los comió en una casita de dulces que tiene a las afueras en San Cristóbal. Dicen que se la comió para alquilar la cabaña a la FARC. Otra noticia falsa emitida por la dictadura de Maduro. Tarek William Saab no se hace sus propias intervenciones quirúrgicas estéticas en medio de la oscuridad. ¡Por favor! Si no se hace sus propias intervenciones quirúrgicas estéticas en medio de la oscuridad, ¿cómo se explica que se vea así? ¡Dios mío! ¡Ten piedad de él! ¡Fuerza Tarek! ¡Fuerza y mucha crema desinflamatoria! Por cierto, ¿quieres ganar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tus ingresos actuales? Desde cualquier parte del mundo lo puedes hacer. Es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta ahora nunca estuvieron a tu alcance de una manera tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros sin tener que salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de afiliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Esta semana el equipo de profesionales de Prosper está dando importantísimos seminarios presenciales y desde la plataforma web desde Miami para iniciarse en la relación con la empresa. Para más información, llamen al 646-749-3112. Con Prosper, tus sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. El 24 de mayo me voy para Sydney, Australia. El 25 de mayo, Melbourne. El 28 de mayo, Brisbane. El 30 de mayo, Perth. El 26 de junio, en Santiago de Chile. Y el 28 de junio, en Buenos Aires, Argentina. También les comento que Jean-Marie, Ledvarela, José Rafael Guzmán, Alex Goncalves, Manuel Silva. ¿Y quién les habla? Nos presentaremos contando historias este jueves 9 de mayo, pasado mañana, en el Teatro Silvia Pinal de Ciudad de México. Cada quien va a relatar las anécdotas y trascámaras de Chaten TV. Los tickets están a la venta en golive.com.mx. Miren, los venezolanos estamos atravesando, como bien saben, momentos muy difíciles, donde la comunicación e información se encuentran muy limitadas. Si desean conocer el estatus de los vuelos desde y hacia Venezuela, los invito a seguir la cuenta en Instagram de arroba Ocean Travel CA. Ellos son mucho más que una agencia, son un grupo de profesionales de la industria del turismo que te facilitan la experiencia de viajar. Este viernes a las 9 de la noche, transmiten un live en las redes, arroba Ocean Travel CA, eso es, en Instagram. Y Ocean Travel Viajes y Turismo en Facebook, para responder todas las dudas que ustedes tengan sobre planes de viajes. Los pueden visitar Ocean Travel Viajes y Turismo. El episodio 16 del podcast de Conectados lo acabamos de grabar. Clara Ulrich y yo, después de unas vacaciones inexplicables de dos semanas, ya está en las plataformas de audio de Spotify, SoundCloud, iTunes y Tuning Radio. Conectados se genera desde las instalaciones en Oxo Estudios, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas, y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con los marguista, como siempre, parte de la familia, Clara Ulrich va a estar con nosotros también. También la coach de coaches, Karen Hoyos, voy a conversar con Cocay González y Luis Enrique Sánchez, Pulga, integrantes de John List. Y también, bueno, ustedes recuerdan a Pulga Negus Nagast, por el amor de Dios. Y con Gilberto Lazo, vocalista de la banda de ska, Big Mandrake. No se retienen, seguimos conectados. Mi envío a Venezuela, lo realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Me entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Siempre le digo a mis amigos que comprar en South Day Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Day Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficientes impresiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Day Toyota of Homestead.